hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal mi nombre es Doris por si aún no me conoces y vamos a empezar con el menú semanal pues de esta semana verdad este hoy es lunes y como pudieron ver en las compras que hice el día de ayer que bueno ese vídeo ustedes ya lo pudieron haber visto y ahí compré la chuleta fresca bueno de esta chuleta este chuleta de cerdo y la voy a hacer en salsa verde con calabacitas estas calabacitas ya las tenía de hace 15 días me parece que compré la bolsita de 10 pesos y miren antes de que se hagan más feas las voy a ocupar por eso decidí hacer esto el día de hoy tengo tomate y chiles esta semana no compré verdura porque ven que les dije que todavía que me habían dado jitomate y después en la semana me volvieron a dar jitomate y me dieron tomate me dieron chiles entonces pues no hubo necesidad de esta semana gastar en verdura y pues hay que aprovechar lo que hay en el refri mientras más se pueda verdad y bueno eso es lo que vamos a comer el día de hoy chuletas en salsa verde con calabacitas y yo ya me adelanté y ya hice mi arroz blanco ya saben que aquí el blanco es el que más les gusta el rojo casi no pero bueno ya ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten voy a empezar friendo las chuletas y los tomates y los chiles los voy a moler en crudo y al final le voy a agregar las calabacitas y bueno voy a empezar poniendo la carne yo ya le puse un poco de manteca unas la corte porque venía muy grande aquí le voy a poner un poco de sazón completa y bueno estas veces lo frieron voy a ponerle las dos calabacitas que ya partí y voy a moler en tomate que nada más me puse de cebolla y un poco de sal y un poquito de morsuiza le voy a agregar un poquito más de agua y ya lo voy a dejar hervir hasta que se coza la calabaza y se coza bien la carne así lo dejamos hervir y ya que hierva lo probamos de sal si le falta o ya si está bien una receta bien rápida porque pues no lleva de mucho tiempo hoy me tocó lavar y la verdad que ya es bien tarde pero bueno ya mi arroz ya por acá está así que ya nada más que hierva y así es como quedó la comida de hoy el arroz blanco con la chuleta en salsa verde con calabacitas amato leche sin chile de todos modos no quedó nada picoso pero bueno ya vamos a comer porque ya es un poco tarde y hoy no hice agua así que vamos a tomar agua natural así que buen provecho hola chicas hoy es martes hoy no les grabé pero pues hice algo muy sencillo de comer hice enchiladas verdes de pollo nada más les puse crema, queso a las mías un poquito de cebolla y pues las de mateo así pues si la mitad de la pechuga ven que yo me vi que me dejaron mensajes que tal salía el pollo en la horrera a mi la verdad nunca me ha salido feo y lo que yo hago es que lo divido pues para que no descongele todo el pollo lo divido y yo divido la pechuga en dos bolsitas divido la pierna, el muslo, las alas en otra bolsita y así pues porque de un pollo yo saco varias comidas pero bueno ya así no hay problema de que se me vaya a echar a perder sea el pollo de horrera o sea el pollo que compre en la pollería a mi me gusta tenerlo congelado porque me ha pasado que se me echa a perder cuando lo tengo abajo y se me olvida que lo tengo que ocupar pero bueno a mi ninguna carne de horrera me ha salido fea y también trato de no tenerla tanto tiempo sino así como la vaya ocupando así que ya vamos a comer hoy amanecimos, bueno yo amanecí un poco gripienta porque Mateo me pegó su gripa acá estoy chicas ¿quién me pegó la gripa? ya hola chicas hoy es miércoles gracias a Dios ya vamos a mitad de semana y hoy para la comida a mi esposo se le antojaron unas empanadas de carne molida y es lo que vamos a hacer y ya aunque es un poco tarde son las 5 Mateo y yo comimos como a las 3 pero pues para que ya esté frío para el rato que llegue mi esposo y por acá yo ya piqué la lechuga era toda la que tenía por eso ayer a las enchiladas no les puse y eso fue lo que comimos hoy otra vez enchiladas me quedó salsita de las enchiladas y pues es la que voy a poner para pues no desperdiciar porque quedó rica y nada más compré 10 pesos de masa casi siempre compraba el kilo pero porque mi esposo pues venía a comer pero ahora no así que ya prácticamente nada más cena y pues como luego me queda comida estamos comiendo como ayer que hice las enchiladas y hoy nos alcanzó pues para comer a Mateo y a mi lo mismo pero bueno aquí está la carne molida y acá ya piqué 3 jitomates un pedacito de cebolla y le voy a poner chile porque a Mateo no le gusta la carne molida con jitomate y también compré los 10 pesos de masa y compré 15 pesos de queso oaxaca pues para hacerle a Mateo ahí tengo media crema y es con lo que lo vamos a acompañar con lechuga, salsa y crema así que voy a hacer la carne miren ya le puse un poco de aceite así que voy a echar la carne aquí le voy a poner un poco de sazón completa y un poco de salsa May miren ya que haya saltado así un poco su juguito vamos a echarle la verdura para que se coza bien con todo porque pues el jitomate también saca juguito déjenlo basar bien así miren voy a agregar la sal para taparlo y pues ya se coza bien esta carne decía ahí que era mixta 80-20 me parece así que ya la voy a tapar y pues ya nada más que se coza bien y pues ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un agua de limón y también un tecito de limón para la gripa. Así que nosotros vamos a comer, a cenar. Buen provecho. Hola chicas, hoy es jueves, gracias a Dios. Y voy a hacer el pollo con jitomate y le voy a poner zanahoria y papa. Creo que se llama estofado de pollo, pero no sé. Pero bueno, por acá ya tengo 6 jitomates. Como ven ya se están haciendo fritos, así que los eché todos, todos los que tenía. Y compré estos 2 chiles chipotles secos y fueron 2 pesos. Los voy a poner a cocer con un poco del mismo caldo de pollo. Y por acá estas zanahorias ya las tenía. Nada más compré 3 papas y una cebolla y fueron 10 pesos de estas 2 cosas. No iba a hacer el pollo así, lo quería hacer en crema con chipotle. Pero ya no tengo crema y pues para aprovechar las zanahorias lo quise hacer así. Por acá ya está mi pollo cocido, miren. Y yo del mismo caldito hice mi arroz que también ya está, miren. Ahora lo hice rojo y hice 2 tazas esta vez pues para que me quede para mañana. Porque mañana no creo hacer de comer. Así que esto me va a durar para hoy jueves y mañana. Y como se me antojó el arroz rojo con un plátano. Bueno, hoy lo decidí a hacer rojo porque ya saben que casi no les gusta sino blanco. Pero bueno, hoy se me antojó así que lo voy a hacer así rojo. Y ya voy a poner a cocer los jitomates y le puse el caldo. Ya el otro caldo que queda pues se lo voy a dar a Mateo con arroz y pollo. Porque pues no va a querer comer así con el jitomate. Así que lo voy a separar para darle a Mateo. Miren, ya están los jitomates. Por acá ya está el caldito que le aparté a Mateo. Le eché el arroz aquí porque ya ven que lo hice rojo y pues así para que no se dé cuenta. Ya le deshebre un poco de pollo. Por acá ya piqué las papas y las zanahorias. Así que voy a moler esto nada más con sal porque pues el caldo ya tenía este sazón completa. Y un poco de sal. Miren, ya eché la papa y la zanahoria aquí a freír un poquito. Ya le voy a agregar el jitomate pero pues lo voy a colar. Y bueno, así se ve ya nada más que hierva para que se cosa la papa y la zanahoria. Y al final pues agregue el pollo. Y esto va a estar listo. Y esto va a estar listo. Y así es como quedó la comida de hoy. El pollo con jitomate, papa y zanahoria o pollo a la jardinera. A mí me gusta más el guacal y a mi esposo pues la pierna. Y bueno, hace rato ya no les mostré cuando comimos Mateo y yo porque yo solo comí arroz con plátano. Me serví dos veces y Mateo comió caldo con arroz y con pollo. Y ya ahorita Mateo ya cenó, ya tomó leche con pan y pues ya no quiere cenar comida. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y gracias por acompañarme en este video. Espero que alguna receta te sea de utilidad. O al menos te dé alguna idea pues para tu menú de la semana. Y ahora sí, nos estamos viendo hasta un próximo video. Gracias por acompañarme.